Los criterios para acceder a los planes de empleo de la Delegación del Gobierno ya se encuentran publicados en la página web del SEPE. Ya anunciamos la semana pasada, vía nota de prensa, que los planes de empleo van a empezar ya sus contrataciones en la segunda quincena del mes de marzo. Como novedad, en esta ocasión, las plazas ofertadas tendrán una cuota reservada para colectivos vulnerables. Uno de ellos es, lógicamente, la mujer, que vemos que aquí en Melilla cuenta con un 64% de desempleada frente al 35% de desempleado. A tenor de los datos del paro, los planes de empleo tendrán una cuota reservada de al menos el 50% de las plazas a este colectivo. Vamos a tener un cupo para mujeres víctimas de violencia de género, un cupo para personas con discapacidad y después, dentro de los colectivos prioritarios, tendremos en cuenta este año el de las mujeres. Precisamente esta mañana, el nuevo director del SEPE, Jorge Vera, también ha dado a conocer los datos del paro del mes de febrero. El paro registrado en febrero es de 8.769 personas, que en el índice intermensual significan 46 personas menos. Uno de los sectores en los que más se ha notado esta bajada ha sido en el sector servicios frente a la subida en la industria y la construcción. Hay una afiliación a la Seguridad Social de 24.353 personas, lo que significa 61 personas más afiliadas a la Seguridad Social, un 0,25, aunque con respecto al año pasado significa un 15 puestos menos. En cuanto a los contratos registrados, han ascendido a los 1.169, un 10% menos. Gracias por ver el video.